Por la mañana el presidente Trump condenó los hechos y tuiteó si México necesita o quiere nuestra ayuda para acabar con estos monstruos Estados Unidos está listo y deseoso de participar los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que se necesita un ejército para derrotar a otro ejército Trump agregó es el momento para que México con la ayuda de Estados Unidos haga la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra simplemente estamos esperando una llamada de su nuevo gran presidente López Obrador es el momento para que México le haga la guerra a los cárteles clama Trump justo lo que el presidente López Obrador ha dicho que no hará la guerra el presidente López Obrador informó que llamó por teléfono a Trump que le agradeció las palabras, el ofrecimiento de apoyo pero que lo rechazó con el argumento de que la violencia no se combate con más violencia luego en un tuit dijo que además de mandar sus condolencias su pésame insistió en que las instituciones del gobierno de México actúan para hacer justicia Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm participa en Imagen Televisión en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva